Biología Língua castellana Biología Idioma español Célula Célula Órgan Órgano Tecido Tejido Organelo Orgánulo Gene Gen Bactéria Bactéria Vírus Vírus Plante Plantae Animalía Animalía Proteína Proteína Evolución Evolución biológica Adaptação Adaptación biológica Mutación Mutación Metabolismo Metabolismo Organismo Ser vivo Microrganismo 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 Fotossíntese Fotossíntesis Clorofila Clorofilia Semente Semilla Semilla Embrión 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 Germinação Germinación Polinización 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 Raíz 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 Folha Hoja Madeira Madeira Digestión 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 Fermentação Fermentación Fermentación Carnívoro 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 Herbívoro Herbívoro Natureza Natureza Naturaleza Reprodução Reproducción Enzima Enzima Sangue Sangre Vida Vida Fóssil Fóssil Biodiversidad Biodiversidad Fertilizante Fertilizante Especie Especie Extinção Extinción Hereditariedade Herencia genética Não se esqueça de se inscrever em nosso canal No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal